También van a intentar entrar en Instagram muchas veces, ¿vale? Lo van a hacer otra vez. Seguro, seguro. Mira, tú te vas a quedar aquí siempre, ¿vale? Igual que el Poké. Cuando yo vea, cuando yo vea, aquí hay una moto de agua. Cuando yo vea que aquí esta bandera no la van a atacar, es porque se van a ir a esta. Entonces, yo voy a coger mi motito de agua, ¿vale? Teniendo esta bandera con el Poké aquí, me voy a venir aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros, mi Eli, Bermejo, que tú no estás en el Eli, lo que cuando no estés en el Eli, tienes que estar apoyando a la vez. Tanto tú como el Eli. Yo apoyo donde me digáis cuando no estés en el Eli. Con el Eli, con el Eli. O sea, si no estás en el Eli montado, tú y el otro, ¿cómo se llama tu artillero? Silver. El Silver. Los dos quiero apoyando aquí, con infantería, ¿vale? Con tres. ¿Vale? Y aquí somos más fuertes, ¿vale? Y yo vea, si aquí está ahí tres, yo me puedo volver tranquilamente aquí con este, ¿vale? ¿O no? Y de aquí me puedo venir a apoyar aquí. Pero si aquí no estáis nada más que está surco y solo, ¿vale? Y el Eli está funcionando, ¿vale? Pues los de la lancha, igualmente. Si la lancha no está en funcionamiento, la suya, igualmente el 6. Y hacéis lo mismo. Entráis aquí los dos de la lancha. El Kratos y el otro, ¿vale? A ver, una cosa con respecto al helicóptero. Esta gente, si decís que son mucho de infantería, van a ir de infantería. Daros cuenta, Rodri y Silver, que os van a poner a Stinger, pero a caldo, ¿eh? Si veis que no podéis ni volar siquiera, como esta gente va a ser más de infantería, pasar de Lely y veniros como infantería. Porque si no sois capaces de volar, no estéis intentándolo constantemente. Simplemente cambiáis de rol y de infantería directamente. Date cuenta que si ellos no van a sacar Lely y nos van a tomar a Stinger, nos vamos a poder esconder bastante bien. Y vamos a usar la de 25 milímetros. Sí, ya podéis ir entrando. Vale. Podemos comprobar, yo lo he dicho. Pero el Lely escondido casi todo el tiempo no sirve de mucho. RIPA, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sacamos el Lely. ¿Que nos cargamos el suyo? Pues vamos a por la lancha. Vale. Suya. A por la lancha, no. A por la barca suya. Vale. Vale, vale, perfecto. Nada más que... Pero lo que quiero es que te dan cuenta una cosa. Cuando estés en el Lely, ellos o la infantería van a venir por aquí, ¿vale? Sí, sí, nosotros cada tío de infantería van a venir por aquí, por este lado, con dirección B, ¿vale? Entonces tú el Lely le tienes que cortar aquí. Sí, sí, sí. El helicóptero tiene que ir para acá, para allá. Esto es lo que tiene que ir haciendo el Lely, ¿vale? Rementándolos, que no tengan una cosa de venir por aquí, ahí corriendo. Sí, pero date cuenta que aquí casi no hay cobertura. Hay una cobertura aquí, hay cobertura aquí, hay cobertura aquí, hay cobertura aquí, hay cobertura aquí, 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 aquí y aquí. Sí, pero casi no hay cobertura. Venga, ahora vamos a jugar, venga, vamos a jugar a la otra, esto yo creo que está claro. Pero acuérdate, acordaros la infantería, acordaros, digo, acordaros Bermejo y Soltillero y los de la lancha. Cuando no estéis en la lancha, apoyar B, ¿vale? Siempre, apoyar... Siempre. Sí, sí, perfecto. Y Surkoy, cuando... Vente entrando, Surkoy. Entrable en server, pero Surkoy, acuérdate de cuando que te sete, que te campee, ¿vale? Hombre, yo veo que... Que si ves mucho, no asomes a disparar siquiera. Bueno, venga, entrando, cuando todo suya, ¿eh? Sí, vamos para el server. Una cosa muy importante es que no canteis la posición. Esos pures son muy malos, tío. Muy importante, es potearme la barca. Es importante. Por tantísimo para que no llegue a Alfa. O si no, me llevan todos a por mí. Venga, pues vamos al lío, venga. Hombre, pero, Bripar, así rapidito te explico que... Gracias. 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 Pues venga. Aquí, no en Bravo. Gracias. Yo mismo. ¿O Silver? No. Bueno, Silver no está. Siempre arriba. Aaaaaaah Gracias. Gracias. Venga, vamos chicos. Concentración máxima y vamos a ganar a esta gente. Acordaros, Krato, a hablar, a decir dónde están los enemigos, ¿vale? Booster, a hablar. Matan mucho, pero hablas poco. Escucha, esto será aquí en el juego, porque no sabes tú lo pesado que es. Bueno, ya, pero eso afuera. Hablar, muy importante, decir cuántos mandaes. Cómeme la polla, anda. ¿Ves? Ya está hablando. Cosas que no tiene que hablar en este mundo. ¿Quieres que tome yo alfa con el coche y tú te vas a echarle? ¿Quieres que llevas el heli aquí, mi patrulla? ¿Quieres que llevas el heli? Me hacéis los cambios cuando quedan diez segundos, colega. Sí sirve cosa que la patrulla, ¿eh? Yo me lo había pensado ahora, ¿eh? Me voy a delta, venga, me voy a delta. Lleva el otro poque mismo, venga. Lleva el otro poque, venga. Me voy a delta y me llevo a verme, vente conmigo. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Un segundo. No vueles tan alto. Tu heli no lo sacan, ¿eh? No, sacan el heli. No han sacado el heli, ¿eh? El poquea la moto, chavales. Charly. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Que voy todo lagao. Me han metido un montón de gente en Charly, ¿eh? El Bobby Booster, ¿eh? Un montón de gente de todos. Vete, 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 vete. Vamos a decir de todos. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Todos han tenido ahí. Hala. Dos muertos en serie. Impacto al tanque suyo. Te han metido el cochecito ahí, ¿eh? Tuyo, ven verme. Fuera, ya no hay cochecito. Hay una ahí que ha matado. No puede ser Charly. Sí, la he matado. Estos son mi cuerpo. Chicote, eh, vuélvete a casa. Tejado, tejado, tejado. No, no, ahora voy a la casa. No, no, ahora voy a la casa. Reventamos, eh. Reventamos, eh. Booster, quédate, ¿eh? No, no, yo no me muevo. Yo estoy en mi sitio. Vale, poca, aguanta arriba, ¿eh? Tú va arriba, poca. Tú va arriba, poca. Tú va arriba, poca. Prick, atento si te aviso, ¿eh? Huelto uno. He usado de ratio yo, ¿eh? De puta madre. Venga, perfecto. Tricap. Ah, hay uno ahí abajo. Vete al medio, así, verme. Me ha entrado gente del bravo ya, eh. Tengo respawn en el bravo, eh. Si queréis que... Llamas del... Venga. Bravo, bravo, uno. En el lado del... Peta, peta la bombonita y te lo cargas. Está arriba, chavales. ¿Arriba en dónde? En Charlie. Muerto, muerto, muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. Vale, todo cargado. ¿Por qué? Coño. Poder animar. Están arriba, creo. Alfa, no. Nos toca en Alfa. Nos toca en Alfa. Nos toca en Alfa, que... Respauneo yo en Alfa. Muerto uno. Charlie. Veo cuántas peñas hay. Es que la booster. Es con una arriba. Hay uno en Alfa. Va, me mata. Me mata arriba. Me mata arriba. No baje. Puede revivir, revive. Si no, te baja. No baje, eh. No. Él me puede respawnar con yo. Está enfrente, eh. Vale. Haz con los datos mismos, vamos a buscarlo. A Charlie. Buscad la... Echad lista o neutralizada, chavales. Ah, tío, está ahí abajo. Buena, booster. Cuidado, Nexo, Nexo. No, no, Nexo no. ¿Dónde era abajo? Nexo no, no. Afuera. Vale, vale. Le estoy haciendo base rape al tanque. Ya lleva dos hits. Espérate que viene este. ¿Dónde está en el edificio este? Muerto ese. Buenísima. A ver, salte de rango. No lo veo, tío. La cogemos, la cogemos, eh. Sí, sí, cogemos. En el tejado ya no. 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 Mientras que baja. Hay uno, hay uno. Tranquilo, no respondes conmigo. Respawnea... Bravo Charlie. Limpia, limpia fuera de B. Limpia, limpia jungla. Ya está, venga, vete, 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 vete ya Estoy cogiendo a Charlie, eh No, tengo uno aquí en B Tengo uno en B Se sale fuera En puerta Por mi cuerpo Ah, uno desde arriba, eh Mucha peña en alfa Arriba te ve, ¿no? No, no, arriba, en la parte de arriba Tengo uno en el tejado, no, eh La parte de arriba, pero no en el tejado Vamos a puse, ¿le puseo para irme? Sí, puseale, puseale, puseale Vale, lo tengo a tiro Espérate, no te expongas tú mucho, eh Que le voy a ir por detrás Que buena, 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 buena Quédate, booster, quédate Se ha escondido Voy a apoyar Tranqui Oigo el leí, eh Lleva un hit ¿Dónde, gente? Se baja en el elí Buenísima, Bermejo Eh, volver a alfa No vete, no vete que hay respaldo en ti No, no Ah, no No, no No, no Cogemos alfa, lo que queráis No, no, no A ver, Vectorus y Bermea alfa, tío Coger las dos de fuera Conmigo, Vectorus Así ellos tienen menos trabajo en medio Aunque cojan una Entra Las de fuera no están siendo problema A mí el tanquista es un malo Ya está, ya está Buena, buena Limpia Voy a apoyar, eh Creo que es fuera, eh Subirón arriba Está más arriba, está más arriba Está más arriba, está más arriba Mi cuerpo Controla antejado a nuestro equipo, eh Tranqui Muerto uno Otro ahí Muerto otro fuera ¿Dónde? Abajo Muerto otro aquí Muerto, muerto Esponea conmigo Me van a tocar bandera, eh Ahora a mí Está una, ahí está Es boteado, ya está Es que está aprovechando un glitch Lo veo, me tiene el suelo Me voy a salir de rango Me mataron desde A Me mataron desde A ¿La tomas? Cuando no la tomes, me avisas No hay, no la tomo No, no, no se puede Fuera, fuera, fuera Esto lleva a pusear Muerto Vale, están en otro edificio Muerto ¿Muerto? ¿Lo has matado? Es que lo tengo fuera, lo tengo detrás mía Ah, vale Pues la tomamos, la tomamos No lo veo, eh Eh... Súbete... Ah, no El pasillo Fuera Otro no que has poteado Vamos a... Dos muertos en el pasillo Al medio, al medio Mierda, me he pillado el tanque Marca, marca, fuera A Delta Me han sacado Me han pillado, tocao Marca fuera, porque es uno Fuera uno, muerto Voy de asalto, eh Vesto Fuera otro Vale, pierdo a Delta Dos Dos fuera, uno más Voy a por él Otro fuera, eh Me han matado, tío Lo he visto, tío Tío Están neutralizadas, están fuera de Charlie Coger Charlie, cabrones Doble kill Que ya, que está en blanco Revive, Kratos Ah, tú no puedes No, no, yo no puedo Me he pillado Cuidado, broto Te has petado No, 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 me he pillado Me he pillado Aguantamos, eh Venga, pillad la bandera Me tiran desde tejado, eh Me he escuchado ¿Dónde estás, tío? Cabrón, tío Tienes uno en B, booster, eh Tejado Ya lo he matado, ya lo he matado Otro, otro Tengo otro en B, sí Dos, marco a todos Vale, espérense, fuerte Están fuera, chavales Ah, me han sacado, tío Me han entrado los dos a la vez Están en Bravo, eh Estamos cogiendo a Charlie Muerto uno Vale, vale, están dos abajo Puede que tres Eh, nos bajan Charlie, eh Nada, nada, no cogen nada Vale Voy a Bravo Eh, si queréis respawnar Abajo Los defauntos ya con una L Tanque Tanque Quedaron en B, eh Quedaron en... A la izquierda, eh A la izquierda... Verme Muerto Nada, Verme, cuidado que muere Tanque El tanque ¿Cómo va a matar el tanque? Si estoy en... Eh, sí, este tiene, este tiene Es fuera de B, eh Ah, vale, porque estaba subiendo la tubería Vale, coño ¿Dónde? Buena Se ha suicidado Otro más, más arriba No, no, no ha matado uno de su equipo Arriba, booster Vale, el tanque se tira atrás Eh, abajo, en mi cuerpo Seis de vida Si queréis respawnar arriba Me lo decís Venga, tío Venga, tío Me ha reído booster, eh Está en el tejado otra vez Oye, gracias Me trajo a los tres al final Me trajo a los tres al final Oye, gracias Me trajo a los tres al final Oye, gracias Os bajan abajo de... Otro más, booster Te queda uno solo, a la izquierda Ya lo sé, ya Me trajo a los tres al final No, 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 no puedo No, 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 no puedo Aguanta el pao No está bueno Jode, tío Me voy con 4 bombas lenta Que está... Que está ahí detrás, cabrón No, no, que si es... Si es un aliado nuestro Muerto Oye, la limpia No, tío, aguantalo No, tío, tío, no muere o qué Uno sube Hay uno aquí, eh Sale el tejado arriba, eh Arriba, eh Los he matado ya, eh Los he matado ya, eh A los cuatro Incluido... Me he cargado a Víctor Los puso de... A su tanque Lleva un hit Lleva un hit Lleva un hit Lleva un hit Pero, tío Lleva dos Bueno, a ver un par Me culo Arriba de otro Tueli No te spawnas Que voy con 4 bombas Tueli está arriba, eh Espera, que se está acojonando Si, 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 ha reculado Tueli arriba, eh Tueli muerto Tueli muerto Fuera, tanque Buenísima Bandera nuestra Dale, chavales Nos tocan alfa Nos tocan alfa No pasa nada Os dejo aquí Me voy Me han chacado de bravo, eh Me voy yo, me voy yo Dos Y verme, suicídate, vale Ah, me dio Bravo, eh, bravo Me he cargado dos Ya han venido cuatro más, tío Es flipante Venga, venga Apretad fuerte Que les metemos 200 tickets Vamos Métete arriba, vale Tío Me voy abajo Hostia, me atacan Entra por, entra por el medio Eh, no hay nadie Por lo que veo A ver, cogelo Lo coges Eh, sí, cojo En escalera No hay nadie No hay nadie Ven alfa Entro yo Es por nexo, eh Y por fuera también ha salido gente, eh Tienes spam aquí, surcoy Espera que baje, vale Vale, ya está, uno menos Está conmigo Uno muerto en C Eh, me voy a salir de rango Dime si va a tomar uno Muerto en C Bravo, 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 no pudo con bravo, tío ¿La has matado? ¿La has matado? Que la ha todo buena Vale, voy B Arriba, abajo Tío, B que no pudo con todo el mundo abajo, tío Tranquilo, tranquilo, te apoyo Cuidado, no me mate Bien Venga, superior, tu captura está ahí, perfecto, venga Otro muerto en B Sí Va Hay más, hay más Otro muerto en bravo Sí, sí Busca otra vez, chavales Eh, ¿dónde? Afuera, de afuera Tengo gente en Delta Desde fuera, eh, jungla Primero tomamos bandera Charly, dale Lo quita Charly Uno muerto, fuera Fuera Charly Eh, me están sacando de aquí, eh Necesito apoyo Charly Sí, sí, ahora voy Vale, vale Vale, muy bien No me reanimes Fuera uno Oh, el tanque me pilla Me ha pillado por detrás Me ha sacado No me reanimes, tío Ah Lo siento, bot Tranqui, tranqui Cuidado que tenemos un tanque ahí Debajo de prensa Sí, debajo Había una Buena, 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 Kratos Buena Kratos Cuidado, cuidado, cuidado Hacemos combo, combo al tanque Combo al tanque Debajo prensa, eso es No puedo, no puedo hacer combo Le doy hit Hit al tanque Me saca Me saca Hay más frente en Charly Ah, mierda Arriba, poque, poque Saca arriba Calten Le caos sube Lleva Joder, no jodas A ver si puedo respawnear ahí Uno arriba de B, eh No puedo salir, no puedo salir, ¿por qué? No, 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 es por la contención No, corta nada Cambiado del sitio Ah, tío Me ha pillado con la herramienta en la mano Me cago en la puta Vale, matalo Escóndete tú Espérate, espérate 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 No, no pasa nada, bot Tenemos tres banderas Me matan Buenísima Nada, vuestra bandera ya, ¿no? Sí Me estoy cogiendo Vale, perfecto Venga, otro fútbol Un fútbol 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 Sí, hay uno en Charly, eh Por eso Habéis dejado en blanco Charly dos veces Gente Vale, vale Tenemos tres banderas De puta madre Me voy a quedar yo aquí fuera de rango Ah, vale, no, quédate Voy a apoyar a la infantería Si quieres a salir, que madre Voy a salir No, no, no voy a salir Estoy aguantando por el tanque ¿Dónde, eh? Abajo 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 Abajo, sí Hasta el tanque Ya, no muere Carache, ah, vale Voy a meter el tanque en medio, ¿vale? Voy a arriesgarlo ahora, ¿vale? Sí, sí Mete, mete Vale He visto mucho el médico, ¿verdad? Va a bajar Gua, se han comido la piña, Bri Vengo a llevarlo, ¿eh? Vale, voy a limpiar Charly, ¿vale? Hay uno en Delta Ahí, ahí Uno más Uno más, Buster ¿Dónde? Dos Nexo Vale, ya lo he visto No puedo, no puedo, están ahí Aguanta fuera, entonces No puedo, tío No puedo No puedo Ha muerto ¿Quién está? Sí, sí Es mí Muerto ese Buena, buena esa, Poke Te lo he quitado la bota Vete, vete Vete de aquí 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 Nexo uno, ¿eh? Vale, nos pillan a Ufa Vale, reculo Fuera ese también, venga Caleras Ahí os va uno, ahí va uno Sí, sí, sí No, no limpio No, no limpio Ya está ya está Uno Nexo, te queda uno Nexo solo No, 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 ya Me ha pillado cuando me lo hago yo 16 dique Jajaja Mira la puntuación tú, madre ¿Qué ha pasado? Hostia, 44-14 Sí, 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 sí Jajaja Jajaja Ah, Poke Poke, mátalo Ah, buena, buena, buena Muerto uno Necesita apoya a Ufa, ¿eh? Vale, ya está eliminado Nos quitas la chale, ¿eh? Espera, espera, espera Métete, métete, métete Que la coges tú solo Eh, cabrón, que te ha sido Y quedaba unos bravos, tío Vete atrás, vete atrás Y apóyame desde la altura En la caja blanca, tío, ahí está Sí, porque te van a respawnear ahí, ¿eh? Nosotros que han pasado por el Tino, lo guardo Ah, vamos Vamos, que cada ticket cuenta Venga, último pucheo Esto es nuestro Vale, hay uno Exo Muerto Entra, entra, bot Que hay uno Ahí está, le poteo Me han sacado a Delta Muerto Vale, limpio Alpha Vete, vete, vete a Pueblo Abajo, subcoy Vete a Pueblo Le dao Vale, vale, vale Aguanta entonces el spawn Tato, arriba Poke, arriba Y Poke está en su sitio Vale, vale Vale, vale Sigo ayudando aquí, ¿eh? Sabe que bajamos del techo Y... Están vigilando el techo Muerto 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 22 Se le tira a una, ¿eh? Pero tío Lo voy a matar a través de la puta palestina Está 29 de vida Tejado, ¿eh? Tío, ¿pero dónde? Está arriba El tejado de B Sí, tejado Charlie Ah, tío Vale El de robo el tanque La cogemos, la cogemos Tres chiques Ya está, Delta limpia Charlie, pulcada ¡Vamos! Venga, buena 157, ¿eh? Chavales Buena, buena Hombre, esperemos que en la segunda ronda no nos ganen de 160 No creo, no creo Pero tampoco lo gafes de esa manera, cabrón Venga, venga, hostia 49 bajas, tú Qué animal Mira... Es un animal Mira al Vestorux y yo Mismo papel Hombre, pero... Venga, yo... Yo me hinchaba a matar gente con el de Rao de arriba, tío Pero nosotros Imagínate que me he suicidado y todo Para irme rápido No paraban de subirme para matarme Pero no todo es muy... Vale, bien jugado, me acordaba Venga, va Bien jugado, pero no nos relajemos, ¿eh? Otra vez a tope Si sacamos otros 150 tickets ya tenemos dos puntos, ¿sabes? Pues yo estoy demasiado relajado, porque he jugado como el culo No, no, no He jugado bien No he jugado como el culo, vos Hombre, las cosas como son Vermejo, has hecho un papel que te cagas con el C4, ¿eh? Claro Yo estoy troleado Casi chumba, me has troleado, pero... Lo que no está escrito, ¿eh? Y lo bueno ha sido... Cuando nos hemos limpiado alfa, que habían siempre dos Y vale, pam, pam, muertos, muertos, muertos Tío, vale Tampoco que cogelo Pogale rápido y... Y ganamos rápido Y hacemos lo mismo, me voy a su bandera con el tanque del tirón Sí, yo cojo con el... Coche Venga Lo mismo que antes, lo mismo que había hecho Vale, pinchamos en Poké El artillero... El primero cuando... Aparte de Poké El primer respawn que es a la izquierda, ¿no? De Lely, ¿no? Eh... Sí, por ejemplo Vale, bueno, pues a la izquierda sale su booster ¿Vale? Y después salgo yo Y yo salgo en el segundo, ¿vale? En Poké Me voy a poner yo a la derecha Porque... Yo creo que lo cojo yo por la derecha a su Eli Creo que se cojo por los dos lados, ¿eh? Sí, eso depende de cómo se busca Por uno de los lados no se ve Ay, mire, tío Pero creo que no va a salir igualmente, así que... Por la cabeza y no me espabilo, ¿eh? Nos pintamos una raya, ya verás cómo te espabilas Mira al Vectorux, cómo le gusta el tema ¿Estás online? ¿Qué perro flauta está hecho, el Vectorux? Claro, ven, perro flauta Eh... Sí Pero... Pero tú te compras lo tuyo y yo me compro lo mío ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Ahora... No, es al revés, tío Dale, es igual Su Eli, su Eli, booster Hostia, que llevo RPG, ya decía yo Hola Me dio... Me dio suelito Me dio suelito bien, poche Me ha quitado la mitad de la vida del quad ¡Jajaja! Estoy en Bravo, ya Vale, yo estoy contigo Vale, yo estoy contigo Está en el tejado Creo que esto es lo que hemos fallado, eh Yo los marco Pues... Bravo... ir a por ellas Mátalo No me voy a pinchar bien Para tener ángulo No, no he podido llegar Me ha matado, me ha sacado Vale, vale Joder Yo no lo veo tampoco, tío Me preocupa no verlo Pinta que no lo han sacado Vale, estoy cogiendo a bandera Vete, vete, vete Me saco de ratio Vale, vale, creo que ya lo he visto Vale encima de B, tío, tenéis que limpiarla Ya lo veo Mira, mira, mira lo que ha hecho No, ni por explotarlo Que no se muere What the fuck, tío, que me estás contando Verme, verme, apóyalo No, no, reculo asado Mierda, me he metido dentro de la casa Esa No te muevas, no te muevas, no te muevas Repárame, repárame, repárame Mierda, nos ha matado el tren Me lo he cargado Me lo he cargado Pensa, ¿él le ha muerto el otro tanque? Venga, veis bajando No, 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 se está metiendo en ratio ahora Madre mía la gente que hay en Alfa No, no salga, no salga ahí Puedo echarle, eh Buena Buenísima, que suerte has tenido, cabrón Pero avisa, cabrón, y le hacemos combo y lo inmovilizamos Hostia, me matan Es que como he visto que habéis disparado Me han sacado, me han sacado Tranquilo, están, tranquilidad, respawnearle en Alfa Por alrededor Arriba, arriba de prensa, chavales Voy a hacer guap bomba He tirado uno y yo arriba Poque Acrato arriba Joder No podemos Está a la derecha, ¿no? Vamos a ver si matamos a los de arriba Tenemos dos banderas, tranquilo, relax Mátalos Me entran, me entran en bravo, tío No sé por qué no los veo, tío Con dos arriba Uno en cada torre Ah, te has cambiado, tío Ah, me he cambiado Perdona, perdona, perdona Perdona No te he cambiado Espotear a Azueli, tío En la izquierda, ¿no? Vuela, Surkoy Espotear a Azueli Espotear a Azueli Vale, les doy, tío Aguanta ahí, ahora Voy, booster Hostia, me ha dado Bájate Ya estoy cogiendo bravo, ya estoy cogiendo bravo Tiene gente, eh Me ha matado Me resalta gente, me resalta gente del tejado Alguna parte No pasa nada, no pasa nada Está el medio Está el medio Está el medio, está el medio del otro lado, eh ¿Pero cómo me ha matado desde la puta pared, tío? No hay nadie Todo tiene estanque Ah, vale, que ha subido por la escalera otro Sí, sí, lo voy a sacar ya A la que caiga Suiciendo por mi lado Hay como un muero arriba en el tejado, tío Están arriba Uno muerto arriba No, 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 puede esconderse, chavales Y que pocos, pocos suban Tenéis uno marcado en Charlie Que lo vayáis todos Tanque, aquí marcado Bravo Voy por él, eh Saco el nuestro ya Arriba de bravo, eh Están arriba de bravo, tío Marcado uno muerto Pues a esconderse, eh A esconderse, ya está Me meten desde el tejado Que se queden lo que quieran Tío, ahí arriba no cogen Tío, ahí arriba no cogen Típialo, clato Se tiran, eh El tanque sigue en medio Sí Vale, pues prepararos Que lo vamos a sacar, eh Necesito que le deis un viaje Os sacan Charlie Espera, voy a tocarle al Alfa A verme, tú tícale No, no, ah, vale Dos spoteados A 30 booster Quita el tanque Me ha dado Me ha metido un RPG, eh Nada, a poke Al revivir te me ha dado Ha reculado, ha reculado, ha reculado Venga, ha reculado La sele ponemos La sele está limpia No Hay una en... Tejado ahí arriba, arriba Joder ¿Arriba de qué? Arriba del tejado de bravo Arriba de ese, ¿no? Sí Viene por mí Ah, dos por nexo Dos por nexo Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Sal en el tanque, verme Dos por ne... Tres entran en bravo, eh Por nexo Por el túnel, eh Mío Hit Eliminado Fuera tanque Ah, shit No, 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 no Está ahí el tanque Está preparado, lo que te has cargado Arriba ¿Usted la coge? No, no la cojo Vale, voy Vale, se ha salido de rato Tampoco bloqueo Están abajo, sí Mierda, son tres abajo Son tres, eh Fique cuidado Incapacitado Vale, te voy a... Róbalo, róbalo Dos menos Yo quería ese tanque ¿Has visto la que le he preparado? Madre mía, creo que tengo aquí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Me voy al medio, eh Voy yo al medio también No, quédate con el tanque Me queda yo en el tanque Me queda yo en el tanque, chavales Quédate con el tanque aquí No, 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 que se quede ahí Tu heli Vale Boteado el heli Contería baja Hay uno que se ha tirado, eh Uno en el tejado No, uno en bravo, eh Van a delta, eh, chavales Van arriba Pues yo para delta con el tanque A charly Tunel Un muerto en tunel Uno en tunel Muerto en tunel ¿Arriba o qué? Está arriba de todo en charly En el más alto, eh Sal conmigo Aquí te mata Muerto uno, charly El helicóptero ha reventado y el tío ha reventado Arriba muerto ¿Cómo vais en delta ahí, charly? Tengo a uno aquí que me está trolleando Uno arriba Ah, me han hecho 4 bombas, tío No lo he visto Vale, pues ir a charly Perdón, perdón Eh, 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 eh Muerto arriba Cogemos la C también Eh, voy, voy Bueno, Kratos Vale, voy Me meten desde arriba Es como en el slam Arriba de C, de O Encima de C Perdona, tío No, no, no te he escuchao Perdona No, no, en arriba de B está Estoy ahí Arriba de B Mantener a Charlie, Charlie Vale 7 está ahí ¿Dónde está? Ah, coge tú solo Pues que quedas ahí Sí, pero tío ¿Por dónde aparecen esta gente, tío? Cuidado a la A, eh Queda uno arriba Estoy cogiendo delta ya Sí, arriba arriba de B Arriba del todo Están, sí Tanque Tanque Se tira uno en Charlie Se tira uno en Charlie Muerto de Charlie Se tira otro en Charlie ¿Dónde? Huela Fuera tanque Fuera tanque Muerto de Tuning Ya hemos ganado Ya hemos ganado, ya hemos ganado, eh No, 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 no Paola No, 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 no El mapa lo hemos ganado Pero necesitamos tickets para la general Claro A apretar a muerte Chavales O sea que luego en Paracel nos tiene la sorpresa Linea, linea aquí Arriba, arriba Subiros arriba Ahí lo voy a arreglachar Sí, sí, sí He cargado el tanque, ¿vale, chavales? No, el tanque está aquí Ah, no, es un coche No, no, me lo he cargado con el tanque No, no, me lo he cargado con el tanque No, no, me lo he cargado con el tanque Lo he hecho gizmarque Vale, venga, salí conmigo ¿Qué hago el dibujo de ese cuarto de la huella, tío? Están ahí arriba, eh Arriba, eh Se tira uno Coño Tocadísimo Con la puta pared, me caos sin balas Me dieron Bueno Me entiendes arriba, cuidado Escóndete, escóndete Que no tengo balas, tío Pero tío, pero si estoy... ¿Qué es Charlie? Ya está, gracias Perdemos Charlie, tío Es que arriba hay gente, tío No tengo balas, tío No tengo balas, no tengo balas, tío Me voy yo, eh, Bri Voy arriba, tío Voy arriba, tío Soy siete y me voy Charlie, ¿vale? Juega la piña, tío Se ha caído una Cúrate, corre Gracias, tío Cúrate, tío O eso es que se ha alargado Muerto en un antejado Es el tanque Yo digo que se ha alargado Como se lo he hecho Pobrecito ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Detrás No, así es mi vida Muerto, ahora te revivo otra vez No, no, entra gente No, no, entra gente Buena Buena Rébelo Vale Ah, jeje ya, chavales Tengo uno fuera, eh Tengo uno fuera, eh Me sacan de Delta, eh, mancha que me sacan Limpia, limpia Me voy a sacar del tanque Perdemos la ley, ¿no? Sí, pierdo Pero solo hay uno y lo limpia ahora Vale, viene Nelly, eh He metido a Lely, tío Se choca Se choca Se choca, se choca Se choca, se choca Arriba tienes uno No, si me has matado Me has matado Me has matado con los metros de Lely Arriba, arriba, arriba Hay, hay uno ¿Dónde estás, coño? Muerto Buena Voy a ver Vale, me voy, eh Te dejo aquí, Vector No, espérate De rango primero Limpia a verme Eh, no, hay uno más Hay uno más Médico, médico, médico Pero no sé dónde estás Dale munición, dale munición, Javi Cuidado 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 Me has matado, pero da igual Hay dos El último que queda es médico Tanque viene Muerta también Para C Javi, prepara el C4 para el tanque Respauneo con tu Voy, ya, ya Sigue teniendo respawn, eh Sí, sal aquí Tanque marcado Salto de rango Espérate que el respawn es por aquí Vale, no, ya, ya no tienen respawn Me voy, eh Yo estoy, Paco Yo estoy, Paco Yo estoy Nos cojan Charlie Vale, voy Charlie Tío ¿Qué hace nadie? ¿Dónde es? ¿Sulcoi? Hierro de arriba Que me han matado el booster con el C4 Quita el tanque Eh, sorry por el C4, eh No, no A la... Ya Tengo gente en D, en C Quita el tanque Uno debajo de la prensa Quita el tanque Le queda un toque Venga, dale Sí Lo reparo, lo reparo Incapacitado, muerto Buena Qué fuerte Ya lo sé Lo hago Va, Booter, muévete Me voy, me voy Me han sacao, eh A mi por pushear Tengo igual, no pasa nada Eh, siguen estando en el tejado grande ¿Tres? Delta Delta Tío, esto es flipar Tío, esto es flipar Sí, sí Ah, yo viene ahí Cuidado En prensas, eh Al fondo de prensas Venga, tío Venga, tío En Delta, uno ¿Uno? Sí, muerto Sí, muerto A Charlie, muerto uno Vale, perfecto Aquí hay un Ellie Me lo llevo Cogelo Ahí no me quiere Nexo No, eso, no, eso Es claro Nexo, uno muerto Hostia Eso dos Hala, me he matado yo solo Vaya tela Uno cubre, el otro El otro no vive La Lala es Kratos Muerto, ya está muerto He matado a los dos Cuidado, cuidado Es que hay que pagar No, bájate, bájate Y escomete Me meten desde arriba, eh Hostia ¿Hay gente o no? Sí Arriba Charlie Muerto a uno Muerto Ah, no, van por Nexo, eh No, no, no Chavales, ¿por qué habéis bajado? Yo no he bajado A mi me han matado desde atrás He dejado a Charlie Hay una Tenemos tres banderas Vale Venga, estoy arriba en Charlie Me pone ahí en Charlie Verme y vuelve a... Hacer lo que quiera Estoy ahí arriba, tío Nos vamos Vámonos, Verme Tienes uno detrás, Surkoy Creo Vámonos 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 Si no pites, flipao Mira, vámonos A ver... Venga, venga Va, va, va Va, va Mira esos dos Le he hecho hit Mira ese me puede potear su tanque ¿Dónde está? Sí, sí, yo voy mirando Es poteando a todos La vida, están arriba Donde he muerto En Charlie Adiós, adiós, adiós Muerto, cayó Con el Surkoy Que me bajo Prensas, en prensas Gracias Voy, voy Dos empresas Vámonos Vale, vale, me mató uno y un en medio, punto de la idea Buenísima Se va a ganar Por favor, en 38 14 Un ataque 14 159 Sí Ahora cambió el mapa Sí Ahora Ya he matado al ataque me lo he cagado dos veces con la realización Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video